Aquí estamos en vivo ahora mismo, en la Autopita de las Américas, donde un carro rojo vino, acaba de caer al mar junto al conductor. El conductor, gracias al Señor, se encuentra con vida en una condición muy delicada. El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, que comanda el coronel Méndez, pues inmediatamente se le dio la noticia, llegaron al lugar. Y para la gloria y honra del Señor, el Señor está con vida ahora mismo. El carro está dentro del mal en estos momentos. Aparecen gomas por allá, lejísimos, pero no se logra captar bien en cámara. La persona se encuentra fuera del lago, esperando la unidad de 9-11. Aquí están los muchachos del Cuerpo de Bomberos, los ameros.